En Baidupar, la comunidad se encuentra preocupada por las diferentes rejillas pluviales de Baidupar en mal estado, en las cuales muchas ya han provocado accidentes de tránsito. Rejillas como la de la calle 21 llegando a la glorieta de Hernando Santana y también el de la carrera cuarta con calle 18 que mientras realizamos el reportaje ya se estaba interviniendo por operarios de la empresa en Dupar. Lo que la comunidad pide es la pronta solución a estas rejillas que no solo las retoquen sino que se haga el cambio total por unas nuevas. Para Noticias JM, Mr. Mendoza.